Por su dedicación en el cultivo de flores y su responsabilidad para el trabajo, cientos de mujeres mexicanas son contratadas cada año para laborar en granjas de Canadá durante temporadas cercanas a los ocho meses. Llegan de distintos estados de la República Mexicana a laborar como parte del Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales México-Canadá, que opera desde 1974. En el 2014, un total de 19.798 trabajadores hombres y mujeres migraron a Canadá a través de este programa, de los cuales el 75.7% fueron nominales, es decir, han sido requeridos por su empleador en más de una ocasión, según datos oficiales del Gobierno de México. La provincia de Ontario es una de las 10 localidades de Canadá que concentra el mayor número de trabajadores agrícolas. Entre 2011 y 2014, el número de jornaleras que vinieron a laborar a granjas de Ontario y Manitoba creció 40.9%, de acuerdo con datos del Consulado de México en Toronto. En la granja Booked Greenhouses de Niagara-on-the-Lake, cinco mujeres mexicanas son la base del cultivo de flores. Con dedicación y entrega al trabajo, las jornaleras pasan una larga temporada de ocho meses, con jornadas de casi 50 horas semanales. Con información e imágenes de Isabel Inclán, corresponsal, Notimex.